muy buenas como están mis amigos los saludo aurelio moreno desde el sur de florida bienvenidos como todos ustedes quizás ya saben el segunda base dominicano de los mets de nueva york robinson cano dio positivo a la sustancia prohibida es anosolol un fármaco que mejora el rendimiento el veterano pelotero será suspendido durante toda la temporada del 2021 según un comunicado del comisionado de las grandes ligas robert manfred que fue publicado el miércoles esta es la segunda suspensión por el uso de sustancias prohibidas para cano quien ya tiene 38 años y quien se perdió 80 juegos en el 2018 después de dar positivo por un diurético mientras estaba con los marineros de searán y en este punto quiero hacer un par de comentarios el primero es la segunda vez que capturan a robinson cano con las manos en la masa pero seguramente no es la segunda vez queda positivo quizás ya había cometido este crimen anteriormente vamos a llamarle crimen al hecho de dar positivo a cualquier sustancia prohibida a usar sustancia prohibida en este en estos tiempos en en el béisbol también quiero destacar el descaro de su fechoría esta sustancia está no sonó está no solo es la misma sustancia a la cual dio positivo ben johnson en las olimpiadas de 1988 en en seol corea y es una sustancia más fáciles de descubrir en cualquier prueba antidrogas así mismo es difícil dar una excusa cuando das positivo a este tipo de fármaco pues sencillamente es una sustancia que se usa para mejorar el rendimiento en su primera ocasión cuando cano dio positivo al menos era un diurético y él su excusa en ese momento fue que él no sabía que ésta que este diurético estaba prohibido por la la política antidrogas de la grande liga está el están sonor es definitivamente una prueba que perdón una sustancia que está prohibida y está prohibida desde mucho tiempo como mencionamos anteriormente fácil de descubrir y en la cual no hay ninguna excusa cuando te capturan con esta sustancia en tu cuerpo cano no ha hecho comentarios al respecto una segunda prueba positiva da como resultado una suspensión automática de 162 juegos según el acuerdo conjunto sobre drogas entre las grandes ligas y el sindicato o la asociación de peloteros cano perderá su salario del 2021 de 24 millones de dólares pero todavía le queda bastante dinero esperando de acuerdo a su salario del 2022 y 2023 y esto es lo que me quiero referir a lo que me quiero referir es porque estos peloteros sabiendo que en algún momento serán capturados con la mano de la masa que algún momento harán positivo porque lo siguen haciendo acompáñenme a continuación gracias en total robinson cano ha perdido 35.7 millones de dólares incluyendo los 24 millones que perderán 2021 debido a dos suspensiones por el uso de sustancias prohibidas porque entonces lo sigue haciendo porque entonces si además de perder tanto dinero será que será obviamente manchada su imagen y su legado quizás y seguramente en el caso robinson cano con dos extraños en su contra no recibirá apoyo para su candidatura o para ser elevado o escogido para el salón de la fama porque lo siguen haciendo y mi respuesta es simple y sencilla porque de acuerdo a las políticas antidrogas un pelotero puede ser suspendido en una ocasión después de dar positivo la primera vez en la segunda ocasión te dan 162 juegos de suspensión la primera son 80 partidos en la segunda son 162 y todavía tienes una tercera oportunidad en la tercera oportunidad en la cual te suspenden de por vida quizás si a estos peloteros en la primera ocasión en la cual son capturados o en la segunda ocasión en la cual son capturados en el caso de este de provinson cano son suspendidos de por vida quizás lo pensarían dos veces antes de nuevamente cometer como dijimos anteriormente esta fechoría también quizás si excederá una cláusula en la cual un pelotero da positivo a una prueba y todavía le queda dinero en su parte de su contrato que este contrato se neutralice que no gane ese dinero cano acá no les espera todavía 48 millones de dólares en su contrato él se tomará un año de descanso tranquilo cumplirá 39 años regresará en esa temporada y los meds decidirán si lo quieren usar o no o si sencillamente le dan ese dinero porque se trata de un contrato garantizado ya esto hoy si los peloteros si quizás hubiese una forma aunque quizás no la asociación de peloteros no llegue a acordar esto en la cual se llegue al acuerdo se se establezca que si un pelotero da positivo durante su contrato que el contrato se anule si el contrato se anula este pelotero quizás pensará bueno no vale la pena yo arriesgarme para perder tanto dinero por el uso de sustancias prohibidas aparentemente los castigos son demasiado débiles demasiado flojos y los peloteros sencillamente no le temen alex rodríguez ha dicho en varias ocasiones que todo este asunto el escándalo de los esteroides le ha costado él unos 40 millones de dólares sin embargo alex rodríguez ha ganado cerca de 450 millones de dólares a lo largo de su carrera aún siendo suspendido y ahora también tiene contra contratos lucrativos siendo comentarista en la televisión los rangers de texas todavía le deben dinero hasta el 2025 cuando todo finalice el dinero que todavía le deben los equipos a rodríguez se estará embolsando 480 millones de dólares y esto luego de haber sido suspendido por el uso de sustancias prohibidas por una temporada entera lo mismo que le pasó ahora a Alex perdón a Robinson Cano esto nos quiere decir que estos peloteros se ponen a pensar bueno yo puedo usar esteroides puede utilizar sustancias prohibidas esto me va a dar una buena campaña voy a conectar muchos cuadrangulares voy a recibir un contrato inmenso y no me importa si me suspenden o si mi legado se ve afectado obviamente ninguno de estos peloteros que están siendo suspendidos les interesa su legado su historia su reputación si entran o no al salón de la fama es un buen negocio ser suspendido por lo menos una temporada entera para luego recibir un contrato multimillonario que te va a garantizar el resto de tu vida en una vida de lujo no solamente para ti sino para tus futuras generaciones pero si el pero si el castigo fuera diferente inmediatamente ser suspendido de por vida tan pronto te capturan una vez o te capturan en una segunda ocasión o que si tu contrato se anula si te capturan con las manos en la masa entonces quizás los peloteros lo pensarían dos veces y aquí les quiero poner solamente dos ejemplos Melky Cabrera desde su castigo en el 2012 fue suspendido por 80 partidos ha ganado más de 60 millones de dólares luego de haber suspendido por la mitad de una temporada Melky Cabrera que tal Nelson Cruz él ha ganado más de 100 millones de dólares desde que fue suspendido por 50 juegos por el uso de sustancias prohibidas en el 2013 si Cano no hubiese sido suspendido por el uso de sustancias prohibidas y se retirara ahora mismo sería sin duda alguna un digno miembro del salón de la fama esta segunda base ha sido 8 veces un All Star ha ganado 5 Silver Sluggers dos guantes de oro una vez fue el jugador más valioso del juego de estrellas y también tiene un anillo de serie mundial su promedio por vida es de 303 tiene 2624 hits 571 dobles 334 honrones 1.302 carreras impulsadas y 1.257 carreras anotadas Cano está apenas a solo 376 hits de los 3.000 los únicos jugadores con 3.000 hits en su carrera y que no están en el salón de la fama son Pete Rose Albert Pujols, Adrián Beltré, Alex Rodríguez, Ichiro Suzuki y Rafael Palmero obviamente Pete Rose no es elegible, Albert Pujols todavía tampoco es elegible, está jugando Adrián Beltré todavía no tiene los 5 años en el retiro Alex Rodríguez tiene problemas de los esteroides Ichiro tampoco es elegible por el hecho de que todavía no tiene 5 años después de haberse retirado y Palmero quedó fuera de la papeleta también por el asunto de los esteroides obviamente y esto es lamentable un pelotero con tanto talento y con tanto carisma como Robinson Cano aparentemente no le importa mucho su legado no le importa mucho si lo elevaba o no al salón de la fama porque con estos numeritos él sencillamente tenía que retirarse, esperar 5 años y definitivamente hubiese entrado a Cooperstown aparentemente y esto es lamentable con el talento que tiene Robinson Cano él no podía jugar si no estaba dopado si no tenía en su sistema alguna sustancia prohibida muy lamentable de un pelotero en el cual se esperaba mucho una gran estrella en Nueva York y el cual esto sencillamente es desconcierta de manera brutal como un pelotero con semejante talento comete semejante error dos veces consecutivas y nuevamente voy al hecho no le afecta al bolsillo si le afectara al bolsillo directamente creo que Cano no hubiese cometido este error dos veces y con esto me despido de ustedes pero tan solamente por ahora Aurelio Moreno y como siempre por favor no olviden suscríbanse suscríbete tú a mi canal de YouTube Aurelio Moreno gracias Aurelio Moreno Gracias